Y seguimos en este Futuro Sustentable y normalmente todos los lunes vamos analizando qué pasa en materia ambiental y también en la económica, qué pasa a nivel inversiones. Y cuando nos preguntamos si las inversiones que tienen que ingresar al país o los inversores que tienen que tener reglas claras en nuestro país, lo ven, entienden, entendemos que también debe haber una mirada de reglas y políticas o legislación ambiental claras para que puedan traer esas divisas y que puedan invertir a nivel industrial. Y justamente en este tema, la Comisión de Medio Ambiente de ANCHAM, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la semana pasada hizo un análisis al respecto y vamos a hablar con Guillermo Malgrín. Guillermo es presidente de la Comisión de Medio Ambiente de ANCHAM y pertenece al estudio de abogados Bronze y Salas. Guillermo, muy buenos días. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Y estábamos preocupados, me parece que es uno de los grandes temas, la atracción de inversiones por parte de la Argentina. Pero ¿cómo va de la mano de la pata legal, ambiental? ¿Cómo están estas reglas? ¿Son claras, Guillermo? A ver, es difícil dar una respuesta blanco y negro en este caso. No nos olvidemos que Argentina es un país federal y que las provincias, por el sistema federal que tiene nuestra Constitución, las provincias retienen todos los poderes que no son delegados específicamente al Congreso Nacional. Entre esos está el poder de policía y generalmente se ha entendido que la protección del mediamente cae dentro del poder de policía. En la reforma del 94, de la Constitución 94, se autorizó al Congreso a dictar normas de presupuestos mínimos ambientales que tienen que ser cumplidas en todo el país y las provincias pueden agravarlas o dictar sus propias normas en la medida que en los hechos en que se trata lo mismo, cumplir con esas normas. El cuerpo te diría ambiental, lo que pasa es que el tema ambiental hoy ha pasado de ser totalmente transversal, abarca a todas las industrias y a todo tipo de industrias y también a todo tipo, inclusive las de servicios, y tenemos una re-legislación que empieza en el año 91 con la ley de residuos peligrosos y bastante robusta, especialmente después de la reforma de la Constitución en cuanto a normas de presupuestos mínimos que se cumplen en todo el país. Estas normas no buscan atraer inversión, pero tampoco la rechazan. Es decir, hoy cualquier inversor internacional sofisticado sabe que a diferencia de otros tiempos el tema ambiental es un tema tan importante a cumplir como puede llegar a ser el tema impositivo, el tema laboral, el tema corporativo o el sistema bancario. Es decir, cualquier inversor de naturaleza industrial extractiva o mismo de servicios sabe que el tema ambiental es un tema que está presente en la agenda de gestión tanto en Argentina como en toda Sudamérica como en general en todos los países. Entonces, desde ese punto de vista, las normas ambientales no generan un rechazo, por decirlo de alguna forma. Lo que sí tenemos como complicado es que en distintas provincias lo que más se complica es la obtención de permisos o la renovación de permisos para operar. Hay una enorme cantidad en cada provincia de organismos que tiene autoridad sobre, pongamos por ejemplo una empresa industrial ubicada en una provincia, va a tener que tener su certificado de actitud ambiental, para eso va a tener que tener un estudio de impacto ambiental, para eso va a tener que al mismo tiempo tener permisos de uso de agua, de energía eventualmente si es que los está usando, permisos de descarga de fluentes, ya sean industriales o pluviales o cloacales, y permisos de emisión de gases. Y todos esos permisos, lamentablemente, dependiendo, no están unificados en un solo lugar. Ahí justo, disculpa que te interrumpa Guillermo, y justamente ahí va la pregunta, porque normalmente a una empresa que opera en nuestro país se le dificulta bastante porque lo que vos decís es esencial, tiene un checklist para una jurisdicción y en otra le piden otros requerimientos, otro checklist, ¿no? El tema es, ¿qué herramientas cuenta una empresa del exterior, o con qué herramientas podemos facilitarles para que entiendan esta problemática? Sí, yo no te diría, lo que pasa es que en el fondo es cierto lo que decís, yo creo que lo que podría ser más fácil es que en cada provincia tuvieses un organismo único que diera todos los permisos, y con un solo permiso pudiera operar en esa provincia. Pero esto no ocurre porque los municipios, cada municipio tiene su propio requerimiento. Yo diría que cada provincia tiene sus propios requerimientos, y eso es lógico porque lo tiene la Constitución. Lo que sería ideal es que dentro de la provincia hubiese en cada provincia un solo organismo que fuera la que diera a analizar, a conocer a la empresa, y diera todos los permisos que tiene que operar, que tuviese también procedimientos de vigencia de esos permisos bastantes más amplios, y que cada vez que se hace un permiso, si la situación industrial no ha cambiado, el plazo de expedición puede ser más fuerte. ¿Por qué? Muchas empresas, por más que en este momento no tenemos financiamiento externo, es muy común que pidan préstamos. Y generalmente una de las cláusulas normales que piden los bancos o terceros a las empresas que toman préstamos para poder desarrollar su actividad productiva es el cumplimiento absoluto de todas las normas. Y también puede llegar a ser una situación de default en el préstamo si eso no se cumple. Es muy difícil para una empresa decir, tengo todos los permisos para operar, porque probablemente tiene casi todos otorgados alguna vez, muchos en proceso, en trámite, y muchos parados un montón de tiempo, entonces desde el momento uno que firma ese préstamo ya estaba en riesgo de una situación de incumplimiento. Sería más fácil quizás que los permisos se renovaran automáticamente, por lo menos el primer periodo, que hubiese plazos más largos de obtención de renovaciones, y obviamente que hubiese un organismo único de control respecto en cada provincia, respecto de las actividades industriales. Pero resumiendo, yo te diría que creo que el tema no son tanto las normas, o la posibilidad de editar nuevas normas. Quizás, quizás, pero es discutible que hubiese una norma de presupuestos mínimos, de estudios de impacto ambiental, para que sean cumplibles en todas las jurisdicciones. Pero yo no creo que esto sea realmente un impedimento para la industria, o para la inversión. Creo que el mayor impedimento, o el mayor obstáculo, está dado por la obtención, renovación de permisos, en todas las actividades. Industriales, mineras, extractivas. Esa es la parte que más complica, o que genera un gasto adicional, que comparado con otros países, nosotros tenemos que cumplir. Y desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos han visto esta problemática y han tratado de abordar soluciones. ¿Y cómo llegan al análisis de esta situación? Bueno, el Comité de Medio Ambiente de la Cámara de Comercio es, claro, tenemos distintos tipos de participantes, obviamente los socios, que van a ser empresas, pero también asesores. Lo que tratamos muchas veces es de trabajar sobre proyectos de ley especiales que vemos que están trabajando en el Congreso y acercarnos a las autoridades a presentar nuestros comentarios, explicarles las dificultades que tenemos, y eventualmente, a través de la Cámara, contar a las distintas autoridades, especialmente la mayor cantidad de industrias están dedicadas en la provincia de Buenos Aires, las autoridades de la provincia de Buenos Aires, las dificultades que podemos tener en la obtención de permisos, en la renovación de permisos, cómo hacer procedimientos más expeditivos. En general, las autoridades son, ¿cómo te puedo decir? Escuchan estos pedidos, son conscientes de la situación, pero bueno, también tienen sus propias limitaciones presupuestarias, su burocracia, y eso muchas veces hace que el resultado no sea el esperado. Pero bueno, seguimos trabajando. ¿Y han lanzado el famoso Handbook? Sí, vos sabés que lo que volvimos a presentar. Esta es una experiencia que empezamos, ya no recuerdo, en el año 2002, y lo que fue, hicimos una especie de recopilación de las normas más importantes que un inversor extranjero debería conocer o que pueden llegar a afectarlo en su inversión en la Argentina. Obviamente no es algo que es totalmente comprensivo de todas las normas, sino una descripción de esas normas que en general afectan a un inversor extranjero. Y ese trabajo lo fuimos actualizando en distintos años, y la última actualización la acabamos de presentar la semana pasada. En síntesis, esta herramienta, este resumen, además de tener cierta claridad en normativas ambientales, lo que necesita el inversor, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos consultar? Para entender también, llegado el caso que algún inversor extranjero lo necesite, ¿dónde está esta documentación alojada hoy digitalmente? Estimo, ¿no? Sí, ahí te lo voy a enviar, prometo, pero más allá de eso, se puede consultar, creo que está subido, recién se presentó la semana pasada, pero en la página web de la Cámara de Comercio Americano. Y Guillermo, para ir cerrando, una vez que consulto este handbook, una vez que consulto esta herramienta, inversor, ¿vos crees que se puede atraer inversiones entendiendo que los aspectos ambientales, como vos bien claro lo dijiste, en cada provincia hay un requerimiento, pero le podemos dar la tranquilidad de que la jurisprudencia, el control, la fiscalización, es solamente esto lo que pide, o ves otros aspectos ambientales que también hoy pueden no atraer inversiones, por decirlo suavemente. No, en general no te diría, creo que hay un tema que es una deuda probable, pero es un tema político que es bastante complicado, que es el tema del tratamiento de ríos cuando una cuenca se coparte las provincias, eso sí puede llegar a ser un tema, pero en general, las dificultades que tiene el inversor son las que te acabo de contar, no veo en este momento que haya otra cosa potencial tan duela. Pero qué buena aclaración que haces, ¿no? El tema cuencas, ¿no? Sí. Es un tema que todavía le falta una, discusión, es un tema que le falta tratado, porque me parece que hay que empezar a entender que nuestras reservas, nuestros recursos naturales tienen que ser protegidos, pero también que el inversor tiene que ser protegido al momento de atraer inversiones y al momento de tomar decisiones. Guillermo, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego, gracias. Buenas semanas. Y era Guillermo Malgrín, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de AMCHAM, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y también es integrante del estudio Bronze y Salas, que nos comentaba esto de este handbook, esta herramienta que hace un análisis de todo lo que es normativas, pero también esto que a veces discutimos, Patricia, las inversiones. Queremos inversiones en nuestro país, queremos inversiones que atraigan dólares, queremos inversiones que atraigan trabajo, pero también tenemos que ser claros. Y vos fíjate que a nivel ambiental seguimos discutiendo esto de las jurisdicciones de cada provincia. Porque no es lo mismo.